Más de 160 millones de hombres padecen disfunción eréctil en el mundo y dos millones aproximadamente en España. Es el tema con el que abrimos hoy el programa. Hoy nos va a acompañar el doctor José Luis Arrondo. Él es especialista en urología. Se lo contamos en unos segundos. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar. Doctor Arrondo, ¿qué tal está? Bienvenido. Buenas tardes. Hola, muy bien. Gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, volvemos ya con nuestra sección de salud. Y hoy hemos decidido fijarnos en un problema que afecta a millones de personas, a millones de hombres en el mundo. La disfunción eréctil. Vamos a concretar exactamente qué es la disfunción eréctil. Pues es la dificultad permanente de mantener el pene rígido, de mantener una rigidez o una erección adecuada que permita una actividad sexual gratificante. Y hay que tener en cuenta que nada tiene que ver con lo que puede ser llamado un guatillazo, que es un fallo momentáneo en un momento determinado que a lo mejor al día siguiente se funciona bien. Aunque hay pacientes que a raíz de eso pueden entrar en una impotencia ya permanente. Claro, ¿está absolutamente relacionada con el proceso de la vida, con el envejecimiento o no? Yo tengo la teoría de que la edad en sí, nada tiene que ver con el tema de la erección, sí que cambian las cosas dentro de la respuesta sexual humana y en el hombre van cambiando con la edad. Pero desde luego los porcentajes de impotencia tienen que ver con todo lo que se va uniendo a la edad negativo. Si yo tengo hipertensión, diabetes, estrés, he fumado, he bebido en exceso, pues indudablemente todo se va acumulando. Pero una persona sana, y lo vemos en la consulta permanentemente, tiene 85 años y está funcionando sexualmente bien. Pero no todos los días, sino a lo mejor una vez a la semana, los tenemos de 85 años que están funcionando una vez a la semana. ¿Qué significa? Que están sanos, no tienen causas que dificulten esa rigidez. Claro, doctor Arrondo, para evitar este problema, que se desencadene este problema en la vida de los hombres, ¿qué hábitos saludables de vida hay que llevar? ¿Qué se recomienda? Indudablemente, desde luego el hacer ejercicio es importante, pero ejercicio significa a lo mejor pasear media hora de manera rápida. El mecanismo de la agresión, una de las cosas fundamentales es la vascularización, el tema hemodinámico. Entonces, si yo estoy paseando, voy a mejorar toda la circulación del cuerpo, y como el pene también está en el cuerpo, aunque algunos dicen que está extracorpóreo, pero por lo que la mente del hombre tiene de importancia el pene, simplemente el pasear, hay unos estudios muy interesantes entre el ejercicio y el tema de la impotencia. Después, una dieta mediterránea, indudablemente, donde se incluya el vino, porque para mí una dieta mediterránea sin vino sería dieta, pero no sería mediterránea. El vino con moderación, indudablemente, mejoraría a la larga la salud sexual y la salud del pene también. Hay trabajos muy interesantes de que el vino es amigo del corazón e, indudablemente, y por lo mismo, es también amigo del pene. La alimentación, la forma de vida, el hábitos saludables, incluyendo ese tipo de... El estrés y, desde luego, el tabaco. Yo, así como defiendo que hay que beber vino con moderación, desde luego el tabaco para el tema vascular y, primeramente, para las entidades del pene es auténtico veneno. Cada uno haga lo que quiera, pero yo les digo con mucho cariño a mis pacientes, o el pito o el pitillo, lo que quieran. Hay que elegir, ¿no? Hay que elegir. Sí, doctora Rondo, pensemos también en las causas psicosociales, las causas psíquicas. ¿Qué les pasa a los hombres que pueden tener problemas en su vida y esto les puede llevar a una mala salud sexual? No cabe ninguna duda. Que problemas psicológicos, la depresión, el estrés en exceso, problemas económicos, desde luego problemas con la pareja si la tienen, cambios de pareja es muy frecuente. Yo me divorcio y automáticamente voy a tener un problema de erección. Es muy frecuente. Cuando uno quiere tener una nueva pareja, el inicio a veces requiere una ayuda de un especialista en sexología. Los problemas de relación, indudablemente. Una borrachera de un día puede ser el origen también de una impotencia. Hay muchísimos aspectos de la vida de hoy día que nos puede llevar a que el pene falle, ¿no? Por razones psicológicas. Cuando a nivel mecánico, a nivel orgánico, el pene funciona perfectamente puesto que ese hombre tiene erecciones nocturnas normales. Pero cuando intenta hacer una actividad sexual con una pareja, pues aquello no va. Sí, cuando se acude a la consulta, ¿no? El especialista, ¿cuáles suelen ser los casos más frecuentes? ¿Con qué problemática acuden los hombres a vuestra consulta, por ejemplo? Pues hay un porcentaje que no es el mayor de causas psicológicas, donde uno simplemente con unas cuantas preguntas ya se da cuenta que el problema fundamental es del tema de la cabeza, ¿no? Sí. Y en la disfunción eréctil, ahí está yo creo el grueso mayor de los pacientes que nos vienen a la consulta. Y lo más importante, bueno, también tener en cuenta, bueno, que hay que estar relajado, ¿no? Es importante, los miedos pueden llevar a desarrollar esta situación, ¿no? Hombre, no cabe ninguna duda. El hombre siempre ha pensado o se ha juzgado todo su personalidad y casi todo lo que ha tenido en esta existencia a través del pene. Yo creo que ya es hora de que nos empecemos a despegar de eso. Y si un día fallamos, no pasa nada. Y si un día y otro y otro fallamos, vamos a buscar ayuda y seguro que si vamos con tranquilidad y no pensando que ya nos hemos quedado, ya no soy hombre, como hay algunos pacientes que lo dicen, ¿para qué vivir? Si no me arregla, me pego un tiro. Yo creo que son expresiones que si nos falla el dedo no diríamos, pero nos falla una cosa que tenemos en la entrepierna y mira por dónde, pues ahí nos hemos hundido, ¿no? Yo creo que hay que tomarse las cosas, que sí, que es un problema, vamos a arreglarlo, pero todo lo que sea la ansiedad y el excesivo preocupación y ya no soy nada, eso no facilita nada. Hay que totalmente desterrarlo ya de la forma de hablar del lenguaje, ¿no? Yo creo que sí, es un problema más de salud. Existe la ayuda, existen los tratamientos, ¿cómo se aborda esta situación? ¿Cómo se trata? ¿Ahora mismo con qué tipo de terapias? Lo primero diría que desde luego el paciente si no se lo arregla por sí mismo, tiene que venir a un especialista que entienda de esto. Y siempre acompañado de la pareja si existe, para mí es fundamental, porque tenemos que saber también qué opinión tiene la pareja de lo que está ocurriendo en su cama, en su sofá o en su baño, me da igual. Y es muy importante de cara conocer el problema y después a tratarlo. Y para tratarlo tenemos un montón de soluciones, desde la psicoterapia, a veces una conversación, ha ocurrido muchas veces que estoy una hora con el paciente y sin poner tratamiento me llama diciendo que ya se ha solucionado. Era un problema psicológico que necesitaba comunicarlo y nada más. Y después hay desde los fármacos que vinieron cuando apareció el Viagra y tenemos de mucho tipo, tenemos pomadas intrauretrales, tenemos inyecciones, esto un poco según la gravedad, todo puede terminar en una prótesis de pene cuando no se puede hacer nada y hoy día va a sustituir en gran parte un nuevo tratamiento que son las ondas de choque. ¿En qué consiste exactamente? Pues las ondas de choque surgieron en 1980 para tratar los cálculos de riñón. Entonces, cuando esas ondas de choque son de menor intensidad y lo aplicamos sobre tejido vivo, no sobre una piedra, por ejemplo, lo aplicamos sobre el pene, pues resulta que lo que hace es estimular el crecimiento de los vasos, lo que se llama una angiogénesis y estamos viendo que si muchos pacientes tienen problemas vasculares por lo que hemos dicho y los tienen cerrados y no le llega sangre a pesar de la estimulación, si con este tratamiento conseguimos que los vasos que tienen se dilaten y además se formen nuevos vasos, que esto se ha podido comprobar, pues entonces hay pacientes que no respondían con ningún tratamiento, les aplicas estas ondas de choque que tienen que ser directamente en el pene y en todas las distintas zonas del mismo y entonces empiezan a funcionar. ¿Y cuánto tiempo dura, por ejemplo, este método de la aplicación de esta posible solución en cuanto a tiempo y también si es algo económicamente posible o no y sobre todo también si tiene efectos adversos? Vamos a ver, el tratamiento es una sesión semanal, son 5 semanas, tienes que estar un rato aplicando un determinado número de ondas en el pene, el precio está rondando de 800 a 1500 euros el tratamiento completo y efecto secundario ninguno, claro, teniendo en cuenta que muchos de los tratamientos de disfunción eréctil hay que pagarlos, el viagra, levitra, cialis, todos los tratamientos orales, pues mucha gente dice si con esto no tengo que tomar ningún fármaco en un tiempo determinado y ya ha sido rentable el aplicar un tratamiento nuevo, sí que es verdad que es caro y que lo lógico sería que esto pudiese estar en cualquier sitio, pero hoy por hoy no es así. Pero hay mucha gente que dice, bueno, pues me lo quito de otras cosas y no todo el mundo quiere tener una erección y funcionar hasta los 80 años, pero hay pacientes que sí. Porque, por ejemplo, las consecuencias de una vida del todo sana, podríamos decir, una vida sexual no completa en este sentido, ¿qué consecuencias tiene a largo plazo, a lo largo de la vida de un hombre? Mira, lo primero que cuando una pareja se pone y me explica un problema es saber qué pretende esa pareja. Entonces, hay parejas que la erección no les resulta fundamental a pesar de que están fallando y a veces unos consejos de decir, bueno, pues se sigan tocando, se puede llegar al orgasmo de otras maneras o agárrense de la mano, desen un beso y vayan a pasear y con eso hay muchas parejas que son felices, pero aquellos que realmente los dos necesitan o quieren una actividad sexual coital con penetración, si falla la penetración, indudablemente que hay problemas de pareja importantes. Y vienen los abandonos y vienen que yo me voy con otro y viene que el hombre se hunde y entra en una depresión y tiene que tomar fármacos, lo cual todavía complica más el problema y desde luego, bueno, hay parejas que se han ido al carajo por un problema de erección, no cabe ninguna duda. Entiendo también, doctor, que habrá hombres que con muchas dudas acuden a la consulta, ¿no? Si realmente tengo que ser tratado de esto o tengo dudas si mi funcionamiento es correcto, ¿no? Entiendo que también se encuentran con situaciones así, ¿no? Sí, y muchos que piensan que lo que les está ocurriendo es por la edad y, o sea, a nadie se le ocurre pensar que es debido a una enfermedad que tienen que les está influyendo también el pene y esto es de la edad, no hay ningún tratamiento, entonces, ¿para qué voy a ir? Podemos decir que casi es una excusa, ¿no? Sí, muchas veces es una excusa, sí, sí, muchas veces. Y yo creo que si a alguien le preocupa y a la pareja también le preocupa, lo normal es que los dos acudan a la consulta y expliquen su problema. Lo mismo que al revés, porque claro, me puedes decir, hombre, pero el problema de erección es del hombre, ¿por qué va a ir la mujer? Hombre, es un problema del hombre que repercute también en la mujer. Lo mismo que si fuese una mujer que no tiene ningún deseo o su clítoris, que es igual que el pene, pero en pequeño no funciona, pues también probablemente habría que pensar en tratamientos para eso y el hombre también tendría que aportar su ayuda y su colaboración, no decir, el problema lo tiene esta, pues que se lo arregle ella. Yo creo que la pareja no debe funcionar así, exactamente. Es cosa de dos. Bueno, pues hoy nos quedamos con estos detalles, de esta información, con ese dato del que hemos partido, esos 160 millones de hombres que pueden sufrir disfunción eréctil en el mundo, dos millones aproximadamente en España, pero hay solución y por eso queríamos hoy charlar con el doctor Arrondo acerca de este asunto. José Luis Arrondo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias a vosotros. Espero que volvamos a encontrarnos pronto. Bueno, espero, gracias. Gracias, hasta pronto. A vosotros. Bueno, abrimos así el programa, hacemos una breve pausa y seguimos. Tus experiencias son recuerdos llenos de palabras y sonidos. Cada momento de tu vida es único. No quedarte a medias depende de ti. Centro Navarro de la Audición. No pierdas más tiempo. Volverás a entender. Organizar una boda puede ser una tarea complicada. Por eso muchas parejas optan por dejar su organización a profesionales que se encarguen de hacer de este día el más especial de su vida. Hace diez años, en un viaje a Estados Unidos, completamente en Las Vegas, bajando al hotel, vi en un rinconcito así movimiento, me acerqué y la verdad que en Estados Unidos toda esta tendencia lleva muchísimos años. Allí nadie se casa sin un organizador de bodas, es lo primero que buscan. Me acerqué, vi dos chicas vestidas de negro, una ceremonia preciosa, típica americana y me quedé enamorada. Y dije, esto, tenemos que llevarnoslo a Pamplona. Organizamos absolutamente todo lo que lleva una boda. Desde el principio hasta el final, incluso el día, la del tema de la coordinación. Todas las parejas, esos servicios prácticamente casi todas contratan todos. Lo que pasa es que nos amoldamos a cada una. Es decir, hay gente que valora muchísimo las flores y nos centramos. Y a lo mejor la partida de presupuesto es mucho mayor para las flores. Y hay parejas que igual valoran muchísimo más la música. Y les organizamos un fiestón con una decoración de iluminación espectacular, con escenario, con los mejores DJs. Entonces, bueno, es muy importante ver hacia dónde tira cada pareja para que esos servicios, que al final están todos, pero de una manera u otra las partidas de presupuesto vayan más hacia lo que más les guste a ellos. La filosofía que nosotros llevamos en la empresa es que disfruten. Y para eso tienen que estar tranquilos, tienen que hacer lo que les apetezca y tomar decisiones que de verdad sean meditadas en torno a sus gustos. No es lo mismo una boda de mañana o de tarde. No, es que lo normal es de mañana, se aprovecha más el día. No, o sea, la realidad es, ¿a ti qué te gusta más? ¿Te gusta más ir de comida? ¿Te gusta más ir de potes a la tarde? ¿Te gusta más...? Entonces yo intento sacarles un poco todo lo que son sus gustos, sus preferencias, que sea su boda perfecta. Al final yo siempre digo, la perfección no existe, pero sí que existe la boda perfecta para cada pareja. Clásicas, temáticas, civiles, religiosas, ahora más no están al 50%, pero en realidad no es tanta la importancia de si son ceremonia civil, si es religiosa, sino el general de la boda, el aspecto que queremos dar a su boda, si es más festiva, si es más... Bueno, pues cada detalle, según lo que ellos quieran, nos centramos más en eso y lo preparamos más según cada tendencia. Partimos de la base de que para cada novia hay un ramo, entonces ahí está un poco el kit de la cuestión, el buscar cuál es el ramo más apropiado o ideal para esa novia con el cual ella se va a sentir identificada, se va a sentir cómoda, aunque la comodidad también depende, por supuesto, de la técnica, de la realización, eso es muy importante también porque si la novia lleva un ramo que tiene un tallo excesivamente grueso, no va a ir cómoda. Partimos de la base que hay que tener en cuenta que el ramo de novia es el punto de apoyo de la novia. Para que ella vaya cómoda y le dé seguridad al ramo, tiene que tener ese punto de complicidad e identificarse con lo que lleva en la mano. Entonces nosotros para eso estamos los profesionales para intentar asesorarle cuál es el más apropiado, también viendo cómo es ella, sus rasgos físicos, su personalidad también y, por supuesto, el vestido de novia. Hemos ya unos años, dos, tres años, con la moda de ramos vintage, que son con un aire retro, con flores muy románticas, como pueden ser peonías, pueden ser hortensias, las rosas, por supuesto, que es un poco la reina de una flor clásica. Empecé a dedicarme al tema de las bodas, sobre todo para el tema del diseño gráfico, un poco cómo hacer coherente el tema de una boda, la temática, invitaciones y todo el tema. Y a raíz de eso notamos que había muchos novios que empezaban a interesarse por todo el tema de los bailes, sobre todo el baile de inicio al baile genérico y empezaban a querer hacer cosas diferentes. Ahora en todas las bodas que estamos con los novios siempre intentamos que sean ellos y los que elijan absolutamente todo lo que quieran de la boda. Y no podía ser menos el baile, pues de repente igual hay una canción que les emociona porque fue la primera canción que ellos escucharon y quieren bailarla, ¿por qué no? Entonces empezó un poco por ahí. Sin quererlo como quien dice, acabamos haciendo coreografías también para los novios, peticiones más animadas. Ahora lo que se lleva no son tanto canciones tan lentas, que también a veces nos piden, pero sí que son canciones más animadas, que transmitan sobre todo un buen rollo y que disfruten tanto los novios como el resto de los invitados que están en el evento. Los novios no pueden ser organizadores y a la vez disfrutar. Yo jamás podría organizar mi propia boda y disfrutarla. O sea, o te rindes a decir quién me toca ser este día y delegar en quién te lo organice todo, porque son muchas, muchas cosas las que confluyen en un solo día. Yo tengo dos momentos, uno el mismo día, en el que ya los despides cuando ya está el baile empezado, te dan ese abrazo y les ves la cara de felicidad, que tampoco puedes decir mucho más porque ya está todo hecho y la satisfacción de que todo esté funcionando y que te haya salido como ellos querían. Para mí, sobre todo, verles disfrutar. O sea, a mí verles hacer una entrada saltando, riéndose, una ceremonia, quererse, mirarse. O sea, para mí eso es la satisfacción del día y, por supuesto, el mensaje del día después. O sea, tener un WhatsApp de ellos o un mensajito del domingo, que se han levantado con la resaca todavía del día de la boda, pues el que te agradezcan lo feliz que se sienten, lo feliz que se ha sentido toda la familia. Mira, o se pone la piel de gallina. O sea, esa sensación de felicidad de ellos después de al final de haber creado un evento tan importante y tan costoso, porque al final una boda es un presupuesto alto, la verdad que es una satisfacción tremenda. O sea, esa sensación de felicidad de ellos